¿Cómo acabó esto ya? No está aquí ya Capitán de rellenar, no está aquí ya ¡Mamá! 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 No hubiera jalado, no más ni importa que pegara la fibra ¡Mam! No te voy a patino No te voy a patino No te voy a patino Aquí solo me va a jalar No te voy a patino 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 Si yo te voy a patino No te voy a patino No te voy a patino No te voy a patino en el agua No se voy a patino en el agua No te voy a patino en el agua No te voy a patino en el pierdo ahhh la mierda la mierda la mierda